Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo ¿Cómo están? Bienvenidos Seguimos en Venecia, en una de las islas de Venecia Que se llama Murano Donde aquí se fabrica el famoso cristal de Murano Que todos conocen, mundialmente famoso Bellísimas las piezas Van a estar viendo algunas imágenes Luego de la apertura del programa Así que eso, mostrarles en este viaje Como les digo cada semana Un poquito de lo que me llevo atesorado aquí en mi corazón Y ahora sí, vemos imágenes Y damos comienzo al programa de hoy Y seguimos trabajando desde Murano En este caso estamos en un local Como decimos en Argentina Muy tradicional La familia Signoretto Lo quiero decir bien Aquí me dicen que sí Bueno, bellísimo todo lo que hay en este lugar Ellos son una familia emblemática Podemos decir en Murano Donde luego les voy a mostrar algunas cositas Miren, voy girando la cámara Todo lo que hay aquí Así que bellísimo Si vienen a Murano Primero Venecia Después a Murano Pueden acercarse a este lugar Que nos facilitó para hacer este copete Y presentar Nada más y nada menos Y nos vemos que a Carla De abrir viajes Bueno, nuevamente nos encontramos Gracias Lili como siempre Por convocarme Bueno Han quedado algunas dudas Con respecto a lo que hablamos La otra semana Respecto a lo que es previaje Así que bueno Hoy nos vamos a dedicar A explicar un poquito En qué consiste Y cómo hay que realizarlo Si nunca hicieron previaje Lo primero que tienen que hacer Antes de que salga el previaje Ya sea este O el próximo Los que vengan La primera gestión que tiene que hacer Un pasajero es Registrarse en Mi Argentina Que es una aplicación del Estado Que la van a poder descargar En sus celulares Y poder Crear una cuenta Y validar identidad Y una serie de pasos Que eso hay que hacerlo En Mi Argentina Una vez que tengan La contraseña de Mi Argentina Eso es lo que se necesita Para posteriormente Ingresar a la página de previaje Porque los datos Al estar cruzados Cuando ustedes entren en previaje Les van a pedir El número de Quiloquit Y la contraseña de Mi Argentina Para poder ingresar en previaje Por eso es sumamente importante Que antes de hacer La gestión de previaje Que tengan hecha La gestión de Mi Argentina Porque esto facilita La operación Una vez que esto salga ¿Sí? Cuando ustedes entran A previaje Obviamente que antes Hay que ver Que coincida La fecha del viaje Que está en el calendario Con la fecha del viaje Que ustedes vayan a realizar ¿Sí? Porque si no No va a aplicar Se ingresa A la página de previaje Y se va a registrar El viaje que hayan comprado Ahí es muy simple Son muy pocos pasos Donde te piden los datos La contraseña de Mi Argentina Ahí ingresan Pueden cargar su viaje Y ahí van a sumar Subir en la última parte La factura de compra Que es sobre esa factura Que se le va a hacer La devolución Que posteriormente el Estado Se lo va a enviar En una tarjeta de débito Al domicilio Que haya sido cargado Oportunamente Cuando cargaban los datos Y esa tarjeta Tiene validez O sea Empieza a correr El mismo día Del viaje ¿Sí? No se puede usar antes Porque si ustedes Entran antes A consultar disponibles Le va a decir Que no tienen nada Porque de hecho Esa tarjeta Se habilita El día del viaje Que va a poder ser usado Durante el viaje mismo O después En los locales Que estén adheridos A previaje Y va a tener una fecha De caducidad Que esto también Va a estar indicado En el calendario Que oportunamente Mandará el Estado Después No tienen que hacer Ninguna gestión Esa tarjeta Llega a domicilio ¿Sí? Más allá Que es el formato De una tarjeta de crédito Pero es una tarjeta De débito De Mastercard Emitida Por el Banco Nación El banco En realidad No es quien se lo entrega Se lo manda El Estado A domicilio ¿Sí? Más que nada Porque después Muchas oportunidades Nos consultan ¿Sí? Tienen que ir al banco A retirarla No Esto llega a domicilio Y acá Les hago una aclaración Cuando Hacen la gestión De previaje Primera vez Hay Dos opciones Que les dan O hacerlo Mediante una aplicación ¿Sí? Que es una billetera virtual O Mediante una tarjeta física Siempre lo mejor Es la tarjeta física ¿Sí? Porque Lo que es la aplicación Es por medio de visa Y a veces Se complica A la hora después De ser usado ¿Sí? Bueno Muchas gracias Hola ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente Hoy Para hablar De un tema Complejo Delicado Pero del que A pesar De lo que se presume Es un tema Del que hay que hablar Del suicidio En nuestro país En nuestro continente Y a nivel mundial Las tasas De suicidio Y de intentos De suicidio Lamentablemente Son muy altas Y se sabe Que teniendo Estrategias Colectivas Con múltiples Responsabilidades Desde Los gobiernos Las fuerzas De seguridad Los sistemas De salud Las instituciones Pero también Las familias Se puede Prevenir Por eso es importante Que haya Estrategias Globales Que los sistemas De salud Tengan profesionales Capacitados Para que cuando Alguien tiene Una ideación Suicida O conoce A alguien Que puede estar Pensando En quitarse La vida Puedan acudir A un sistema De salud Que les dé Una respuesta Y inicie Una atención Para quizás De esa manera Prevenir Un posible Suicidio También es importante Que haya guardias Para cuando El intento De suicidio Sucede Y es Lo que podemos Llamar Un suicidio Fallido A partir de ahí Se pueda atender A esa persona Y darle Un tratamiento Y también Que los profesionales De salud Puedan hacer algo Que es muy importante Que es lo que Llamamos La posvención Una vez Que hubo Un suicidio Muchas veces Quedan Lo que llamamos Víctimas Secundarias Familiares Amigos Que tienen Dolor Por la pérdida Y también Muchas veces Sensación de culpa Entonces los sistemas De salud Tienen que trabajar Con esas personas Pero además de esto Es muy importante Prevenir Y en la prevención Vos Yo Cualquiera de nosotros Si tenemos Cierta información Y si estamos Atentos Podemos ayudar Y mucho Por ejemplo Detectando lo que llamamos Señales de advertencia Que pueden ser Verbales O no verbales Que si estamos Atentos Podemos acercarnos Y ayudar Por ejemplo Cuando alguien Empieza a tener Cambios repentinos De conducta Empieza a retraerse A ensimismarse A aislarse A dejar de hacer Actividades Como ir al trabajo Al estudio Actividades recreativas Dificultades para Cuestiones de la vida Cotidiana Como Hacearse Prepararse la comida O simplemente Tener actividades De recreación Cuando alguien Empieza a tener Momentos En donde tiene Llanto Inconsolable Y en varias Oportunidades Y si a eso Le agregamos Que tiene Ciertas frases Que podemos Detectar Bueno Estaríamos hablando De alguien Que puede estar Pensando en Quitarse la vida Me refiero A frases como Bueno Desde frases Actividades más explícitas Como ya no tengo ganas De vivir O sensación De ser un peso Para la sociedad No valgo nada O nadie me va a extrañar Si no estoy O actitudes raras En cuanto a Alguien que está Teniendo actividades Como de cierre De ciertas etapas O de organizar Ciertas cuestiones De alguien Que ya no va a estar Son como Señales Que nos permiten Pensar que alguien Puede estar Teniendo una idea En relación A quitarse la vida ¿Qué podemos hacer? Acercarnos Hablar En general Tenemos el mito De que si hablamos Del suicidio Le preguntamos A alguien Si está pensando En quitarse la vida Es peor Lo puede empujar Al suicidio Eso es falso Hablar Preguntar Hacer que esa persona Se dé cuenta Que estamos para ayudar Puede ser No solo Cambiar esa opinión O esa creencia De que nadie Lo mira Nadie lo quiere Nadie le quiere ayudar Sino que también Quizás es el puntapié inicial Para que empiece a hablar Y busque ayuda Acerquémosnos Y de esa manera Podemos intentar Hacer mucho Podemos intentar Prevenir el suicidio Por hoy dejamos acá Nos vemos En una próxima oportunidad Muchas gracias Abril Viajes Abril Viajes Marca la diferencia Forever Living Products Argentina Productos nutricionales A base de aloe vera Tratamientos naturales Lifting cosmetológicos Planes nutricionales Para bajar de peso Productos saludables Que dan bienestar A tu vida Forever Living Products Argentina Con el poder Del aloe Ahora Los fibers Se dividen En categorías Según los colores Elija su propio fiber Para cada tarea De la colección actualizada De tonos De colores naturales Auto Fibers Para el cuidado Del coche Green Fiber La ecología De confort Y limpieza Bueno Bienedio Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegiste el lugar, el momento, como, lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productor integral de eventos. Contáctanos a través del 0249 154546823 o a través de nuestras redes Lemuel. Federación Patronal Seguro Centandil, Horacio Morrone y Asociados, Chacabuco 472, teléfono 444-7333. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Álvarez Barrios y hoy en este segmento lo que vamos a ver es cómo utilizar el secador. Nosotros tenemos los botones de aire caliente, aire frío, normalmente tenemos el frío y el caliente. El caliente siempre nos va a ayudar a modelar bien el cabello y el frío a darle la forma de lo modelado que le dimos. ¿Por qué doy esta explicación? Porque con el secador nosotros podemos generar volumen en el cabello o podemos hacer que el cabello quede más chato dependiendo de cómo lo usemos al secador. Por eso tengo el secador en la mano, porque yo lo que quiero mostrarles es cómo debería utilizar mi cabello o cómo debería utilizar el secador. En caso de que yo no quiera volumen en mi cabello, yo tengo que... Mi dirección del aire siempre tiene que estar de arriba hacia abajo y voy a secar mi cabello siempre hacia abajo. Entonces esto va a provocar que mi cabello quede mucho más chato. Pero siempre el aire tiene que ir hacia abajo. Si uso un cepillo, mi cepillo va a ir acompañando el cabello y el secador y el aire siempre direccionándolo hacia abajo. Y de esta forma voy a generar menos volumen en mi cabello. Ahora, si nosotros quisiéramos más volumen en el cabello, podemos hacer lo contrario. Vamos a secarlo con el aire hacia arriba y esto va a provocar más volumen en el cabello. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo lo peino para este costado a mi cabello y quiero tener más volumen, mi secador lo voy a utilizar secándolo todo para arriba y para este costado. Siempre que yo seco mi cabello para aquel costado, voy a lograr que cuando vuelva tenga mucho más volumen el cabello. En caso de que yo tuviera rulos, tranquilamente podemos usar un difusor. El difusor es lo que sacamos el pico, adaptamos un difusor en nuestro cabello, ponemos una crema de peinar y de esta forma secamos nuestro cabello siempre como haciendo fricciones hacia arriba y vamos a lograr que nuestro rulo quede mucho mejor armado. Espero que les haya gustado lo que vieron, me encuentran en San Martín 436, local B y mi teléfono para sacar turnos es el 44 4 23 84. Nos vemos en la próxima. Y seguimos trabajando desde este local precioso, todo tiene que ver con el cristal, con Murano. Acá acompañada de mi amigo, fíjense, un payaso precioso, una obra increíble, está sobre la bicicleta, que bueno, para que la cámara todavía no lo puede tomar, decirles que esto es hermoso, que esta familia es tradicional aquí en Murano. Y ahora sí tengo que presentar a quienes nos muestran la cultura tandilense cada semana. Bien. Bueno, Tandil Baila es un certamen que nace hoy, que busca hacer un evento familiar y que va a tener seis sedes barriales y una gran final en el punto de encuentros en el dique. En cada sede barrial va a haber una competencia de baile de todos aquellos que se inscriban y los finalistas de CASE van a poder participar de esa gran final que va a ser en el dique. Pueden participar, va a haber categoría infantil, juvenil, adultos y senior y todos aquellos ritmos que hoy componen la danza, caribeño, hip hop, urbano, clásico, contemporáneo, jazz. En total son como 11 ritmos que están incluidos en esta categoría. Sí, Tandil Baila nace a partir de que nosotros identificamos que en la ciudad hay un montón de grupos que están bailando, que se encuentran generando coreografías, que se encuentran regularmente dos, tres veces por semana y bueno, nos parecía que faltaba ese lugar donde toda esa producción pueda encontrarse y visibilizarse. Así que un poco es eso, hasta el momento hemos trabajado muy bien con lo que es folclore, tango y con el ballet municipal de danzas, pero nos parecía que faltaba un lugar, un evento que pueda aglutinar a toda esta gente que está ya bailando desde hace muchos años y no tenía un lugar donde poder mostrar lo que hacen. Sí, por eso decíamos que nuestro objetivo es que sea un evento familiar donde la familia se encuentre a ver a alguna familia que está bailando o que está participando pero también, bueno, arriba del escenario, los queremos arriba del escenario. Sí, inicia el 24 de septiembre, es la primer sede en Villa Italia, en nuestra sede de San Pacífico. Luego nos vamos al Club Defensor del Cerro en Tunitas, estaremos en el Club Figueroa de Cerro Leones, estaremos en la Sociedad de Fomento del Barrio Mallory, como sede del centro tenemos el Teatro de la Confraternidad y cerramos las sedes en la Casa del Bicentenario en el Barrio Palermo. Como te contaba, los que mejor puntaje tengan de cada sede son quienes van a participar en la final. Y tenemos un jurado muy prestigioso que va a evaluar, aunque sean distintos ritmos y distintas categorías, va a estar evaluando por puntaje. Así que finalmente va a haber un premio para los mejores puntajes. No, la final es el 26 de noviembre en el dique, ya tenemos la fecha, también para que todos los que participen sepan qué fecha tienen que estar disponibles para la final. Para anotarse en nuestra web www.culturatandil.gov.ar, ahí van a encontrar las noticias y los formularios de inscripción, es todo online. Si tienes problemas con la carrocería de tu auto, solo tienes una opción, Taller Plaza. Cabines de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza, tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocería Renault. Federación Patronel Seguro Centandil, Horacio Morrone y Asociados, Chacabuco 472. Teléfono 444-7333. Federación Patronel Seguro Centrando. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Tandil, Lemuel, productor integral de eventos. Contáctanos a través del 0249 154546823 o a través de nuestras redes Lemuel. Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores. Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de tonos de colores naturales. Auto, fibers para el cuidado del coche. Green Fiber, la ecología de confort y limpieza. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Abril Viajes ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero. Desde que salís hasta el regreso, contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494 469767 o acercate a Maipú 714. Abril Viajes marca la diferencia. Llegamos al final del programa de hoy. Espero que te hayan gustado las imágenes de una de las islas de Venecia, Murano. Bellísimo, por ahí similares, pero cada una con una característica particular. Que si venís, ¿por qué no? Hay que soñar y hay que soñar en grande. Como lo hice yo, lo podés hacer vos y venir, particular, por abrir viajes, por donde quieras. Pero siempre soñé a grande y los sueños siempre, siempre se cumplen. Para terminar, como es habitual, decirte que nos sigas en las redes sociales, nuestro canal de YouTube y por supuesto, ¿cómo me voy a despedir? Diciéndote lo que es habitual. Que le pongas play a la vida, que le pongas stop a la mala onda, que pongas pausa para disfrutar y que camines siempre, siempre, siempre hacia adelante. Chao, que ya lo veis. Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo